El actor fue captado mientras salía de un restaurante con la actriz de origen armenio. El actor fue visto con la actriz de origen armenio. Afuera de un restaurante en Los Ángeles, Grosby. Aunque por un momento todo apuntaba a que el romance que interpretaron Diego Boneta y Camila Soddy. Había traspasado la pantalla chica, esa posibilidad se agotó apenas unos meses después del fin de Luis Miguel. La serie, ahora, pareciera que todo eso. Quedó en el pasado. Sin embargo, el joven actor fue visto saliendo de un restaurante en Los Ángeles acompañado de Angela Sarafian, actriz armenia quien. Saltó a la fama con la serie de televisión Westworld, pero antes de ello, participó en la saga de Crepúsculo junto a Robert Pattinson y... Critten Stewart. Todo sucedió cuando ambos actores fueron captados afuera del establecimiento. En esta ocasión Diego eligió vestir completamente de negro, mientras que Angela optó... Por un vestido azul, tacones azules y un bolso en tono nude y con un maquillaje muy discreto. Aunque no se sabe exactamente si el... motivo de su encuentro fue porque tienen una relación amorosa o porque comenzarán un proyecto profesional, ambos lucieron totalmente tranquilos e incluso, el sonreía con... Naturalidad como si no hubiera nada que ocultar. Cabe mencionar que la pareja en ningún momento tuvo un gesto romántico entre sí. Mega, de Grosby Group. No obstante, ninguno de los dos documentó la salida en sus redes sociales, aspecto en el que fueron muy herméticos. Ahora solo nos quedará esperar. ¿Alguna otra pista para descifrar la razón de su encuentro? Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más. Diego Boneta Camila Sodi. Relaciones amorosas Expansión LS Político Quien manufactura...